Nino Bravo, el musical, revive todos los éxitos de una de las grandes voces de la música de este país. Día 3 de enero, Auditorio Feria de Valladolid. Dos únicas funciones a las 18 y 21 horas. Venta anticipada a 35 euros en el corte inglés. Colabora Cadena Ser Valladolid y Caja de Burgos. Este domingo, fútbol en la Cadena Ser 1044 de la Onda Media. A partir de las 5 menos cuarto y desde el Coliseum Alfonso Merez, primer partido del año 2010. Getafe-Real Valladolid. Con la narración de José Ignacio Tornadijo y con los comentarios de Jesús Cuadrado y de Curro Añíbarro. Además, todos los resultados de la contada al instante. Colaboran Bodega La Nieta, Tubasa, Carretillas Mayor, BMW Puenteolid, Taberna Pradera y Restaurante Campo Grande. Talleres Reybe. Cadena Ser, número 1 en deporte. La Ventana, Cadena Ser. Pues con este That's Life comenzamos hoy una sección que es muy especial, porque hoy quiero agradecer especialmente mucho a dos amigos que estén este día 31 de diciembre con nosotros. Ellos son Ariel Roth y Jaime Urrutia, dos clásicos en la ventana. Hola chicos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien, fantástico. ¿A vosotros sois de los que os gusta la noche vieja? Bueno, sí, siempre es una fiesta.